El ciclista español Alberto Contador se pone fecha para el fin de su carrera deportiva. Más del 2016, ahora mismo puedo decir que no me veo. Contador aseguró su presencia este año y dice que el próximo lo considerará de nuevo. Aunque deja algún resquicio de dudas, señala que pocas cosas le harían cambiar de opinión. Sabe perfectamente cómo quiere poner broche final a su trayectoria. Nunca se sabe. La verdad es que es complicado y es difícil coger y poner una fecha. Porque al final disfrutas con lo que haces. Físicamente me encuentro muy bien. Pero sí que es verdad que los años van pasando y al final hay que poner una fecha. Y me gustaría retirarme en lo alto de un podio. Este miércoles comienza su temporada con la Vuelta a Andalucía en España. Y tiene el Tour de Francia y el Giro de Italia como grandes metas del año. Un 2015 en el que va a por el doblete en las grandes vueltas. Gracias.